El puente que comunica las rancherías de Limón de Luna de Buenavista al Caulote, municipio de Tancítaro, colapsó debido a la creciente del río Buenavista. Tras lo anterior, elementos de la Coronación Municipal de Protección Civil de Buenavista-Tomotlán supervisan el área donde se incrementó el caudal por las lluvias aquecidas en las pasadas horas. En esa zona hay alrededor de 500 habitantes de ambas rancherías, pero no quedaron incomunicados ya que existe otra entrada que conecta a las poblaciones. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones si viaja por esa zona. Informo para Red 113, Javier Magaña.